En el Gobierno de la Ciudad adquirimos todo este equipamiento mínimo indispensable para la construcción de pavimentos de hormigón de 15 centímetros de espesor, ya que el municipio no contaba con el mismo para afrontar el ambicioso plan de pavimentación para los barrios de nuestra ciudad. Este trabajo será realizado con mano de obra especializada del municipio. En el mes de junio daremos inicio con este plan en Barrio Ardiles, construyendo tres cuadras en la calle 17 de Octubre, comprendidas entre la calle Hipólito y Rigoyen y la avenida Iría. Luego daremos continuidad a la calle Fuenza Alida, primera cuadra, la calle Alberti, una cuadra, y la calle Juan José Paso, dos cuadras, todas estas ubicadas en Barrio Ardiles. Las maquinarias que presentamos hoy son una aserradora de pavimento con disco diamantado con motor explosión, 60 unidades de moldes de base de recto doble, 30 unidades de moldes de cordón recto, un juego de molde de base curvo, un juego de molde de cordón curvo, una regla vibradora con motor de explosión, un fretacho de aluminio, dos carretillas reforzadas, 100 metros de mallas de seguridad, dos rollos de nylon para el curado del hormigón. Con esta inversión hace un total de 274.290 pesos. Todas estas máquinas se suman a la flota municipal como lo venimos haciendo en este año y medio de gestión, que sumamos 7 unidades nuevas, motocicletas destinadas al área de tránsito, dos camiones con cajas volcadoras, un camión regador, una caja compactadora de residuos, tres tractores, dos desmalezadoras, una desmarcadora vial y una chipiadora. Esto es, otra vez más, demuestra el municipio que manejando con cautela, con muchísima honestidad, los dineros públicos y administrando lo mejor posible, esto se puede. Más allá que hoy, ustedes saben, no tenemos la ayuda ni del gobierno provincial ni nacional, estamos aquí en pie en esta época tan dura económicamente para nuestro país, al municipio de Villa Dolores está presentando estos insumos, estos materiales que tanto necesitamos para el pavimento en Villa Dolores. Esto es una realidad, no son cuentos, no son promesas abstractas, sino esta es la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!